Bienvenidos a las cápsulas informativas de Autotransporte 2000, en esta ocasión vamos a platicar sobre las perspectivas de Dina, un lanzamiento de Nissan y los premios de Ryder. Vamos a la información, Dina dio a conocer los resultados positivos para la armadora al cierre del 2014, asimismo informó algunos de los planes que tiene para este año, con su bandera principal de una oferta muy versátil para el transporte de pasaje sustentable. La armadora cerró el 2014 con 1.081 unidades comercializadas, es decir, 12.7% de participación y un crecimiento en sus ventas del 37% con respecto al 2013. En este año estima continuar rebasando las 1.000 unidades vendidas. Pretenden además estar presentes en más proyectos BRT con el Dina Breiter y colocar unidades del foráneo Dina Buller, así como incursionar con su unidad eléctrica Trollebus en ciudades como en Jalisco, donde entregarán 25 vehículos. Además, tienen un mercado interesante de exportación en el cual se han consolidado. El reto realmente que es grande para Dina es la colocación de unidades foráneas con el Dina Buller y en este año se verá qué tal funciona esta unidad. Nissan Mexicana hizo el lanzamiento de la NP300 Frontier 2016, una pick-up mediana de doble cabina con excelentes prestaciones que se produce en la planta de Sivac en Morelos. Desde que en 1967 Nissan Mexicana comenzó con la producción de la pick-up Datsun Blue Beard 520 en la planta Sivac, la marca ha fabricado más de 1.5 millones de pick-ups que se caracterizan por la durabilidad y la confianza. Este vehículo incorpora una suspensión multi-link de 5 brazos y un nuevo motor QR25 de gasolina con posicionamiento delantero longitudinal, 4 cilindros y el desplazamiento de 2.5 litros con 158 caballos de fuerza. Hay una gran competencia en este segmento de las pick-up de doble cabina porque se prestan para que funcionen en el trabajo y también en la vida familiar y esta NP300 Frontier 2016 viene con fuerza y ya lo veremos cómo va a entrar en el mercado mexicano. Rider México realizó la quinta entrega de su premio de excelencia al servicio 2014 para transportistas que colaboran con la empresa en diversos movimientos en el país y en la frontera. Hay que recordar que Rider colabora con una gran cantidad de transportistas en México de todas las dimensiones, de ahí que los premios contemplan distintas categorías con base en el tamaño y el nivel de la facturación de cada empresa. En este año se dio reconocimiento a 20 empresas que fueron seleccionadas por su excelencia en el servicio. Si bien Rider México como otras empresas que tercerizan este tipo de servicios están exigiendo más parámetros de calidad, se convierte en una excelente oportunidad para empresas transportistas de tamaño mediano y pequeño para que se modernicen y puedan competir en este mercado. Vamos con estos temas rápidos. Esta feta mexicana dio a conocer que mantendrá las tarifas de sus precios del 2014 en sus servicios internacionales como una forma de contribuir con sus clientes. Expantat 2015 tiene todo listo para realizarse del 18 al 20 de marzo en Expo Guadalajara, el evento cumbre de las tiendas departamentales y de autoservicio. Volvo Buces y la Ciudad de México firmaron un memorándum de entendimiento para acercar más tecnologías y optimizar la movilidad sustentable en la ciudad. Esta es la información, porque usted no estuvo ahí, nosotros sí, aquí se lo informamos. Gracias por su atención, hemos llegado al final de esta cápsula informativa, pero no olviden vernos el próximo miércoles con más información del sector. Suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales y para mayor información en nuestra publicación mensual Autotransporte 2000 o en nuestro blog autotransporte.mx con información diaria. Noticias Caracas ¡Gracias!